Encontramos el amor Logramos tú y yo Nuestra estrella brillará Nada más nos faltará Piel a piel con nuestro amor Nuestras almas cruzarán Lo que siento yo por ti No lo voy a negar Hoy renuncio a estar sin ti Encontramos el amor Lo logramos tú y yo Encontramos el amor Lo logramos tú y yo Al abrir la luz del sol Ilumina nuestro amor En un mundo de rencor Traspasamos el dolor Lo que siento yo por ti No lo voy a negar Hoy renuncio a estar sin ti Encontramos el amor Lo logramos tú y yo Encontramos el amor Lo logramos tú y yo Nuestra estrella brillará Nada más nos faltará Piel a piel con nuestro amor Encontramos el amor Encontramos el amor Lo logramos tú y yo Encontramos el amor Lo logramos tú y yo Encontramos el amor Lo logramos tú y yo Encontramos el amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.